Esta es la más bonita que hay aquí. Fíjate que aquí tienes al coseno de x y la derivada del coseno es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado. Te está llamando. Bueno, si la escribo así, se ve claramente que está la función y su derivada. Así que el cambio de variable tiene que ser al coseno de x igual a t. La derivada del coseno es 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado, diferencial de x igual a diferencial de t. Y de aquí que diferencial de x es diferencial de t por raíz de 1 menos x cuadrado, que se te va a simplificar con la de abajo. Entonces la integral de t. Que este cuadrado partido 2. Así que esta integral sería al coseno de x todo al cuadrado partido 2. Gracias. Gracias.